Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y mucho más. Para nosotras, como siempre, un honor poder acompañarles e informarles. Ginecten Comprés. Y Neirovi Vilori, agradecida de que nos elija a esta hora para informarse con nosotros a través de Colorofisión en Canal 9 y en toda la plataforma digital a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos con la información de la Semana Santa porque estamos a horas de que inicie y ya cientos de personas en los barrios del Gran Santo Domingo están planificando las actividades que desarrollarán en sus respectivas demarcaciones durante este azueto. Al descansar, dicen que descartan movilizarse a balnearios por la falta de recursos económicos. Otros, en cambio, en Neirovi se proponen visitar parques y centros turísticos ubicados en la ciudad capital. Vladimir Núñez se encuentra en el malecón de la Avenida España y nos tiene más detalles. Adelante, buenas noches, Vladimir. Gracias, Yenet, Neirovi. Pues le cuento que la ingesta de alcohol, las partidas de dominó y el uso de piscinas inflables serán los principales recursos que utilizarán. Los ciudadanos cocterán quedarse en la ciudad de Santo Domingo durante la Semana Santa. Desde ya, algunos decidieron quedarse en sus barrios para compartir con familiares y amigos debido a que no tienen dinero. Otros permanecerán en sus casas por temor a verse involucrados en hechos lamentables por la imprudencia que se genera al movilizarse la multitud. Sin embargo, otros ciudadanos manifestaron que utilizarán esos días feriados para fortalecer su fe, asistiendo a las iglesias a participar de las actividades religiosas. Mientras, otras personas aprovecharán el azueto para visitar zonas turísticas dentro de la ciudad, como es el Faro Colón y lugares de esparcimiento. Algunos se movilizarán hacia sus pueblos de origen a compartir con sus familiares durante el feriado de la Semana Mayor. Escuchemos. Bueno, es una semana para estar reunida en familia, en la tranquilidad del hogar, comiendo pescado, comiendo habichuela con dulce. Bueno, en esta Semana Santa yo de costumbre, estoy acostumbrada a irme al campo, sí, a Barahona. Me voy con mis niños, todos los años lo hago y me voy con ellos a pasarla tranquila ya. No vamos a quedar aquí porque estamos medio chiquitos, haciendo cocinado aquí, bueno, un traguito, heavy bed. No hay cuarto para eso, para eso no hay dinero, don. Punta Cana, pues de parrico. A juntarme con la familia, que eso lo hacemos una sola vez al año. Sentarme aquí con esta gente, así de ahí, un pescadito ahí afuera, hay una bichuelita. Esperar a los políticos que nos traigan lo que nos van a traer ahora. Debo decir que lo mejor es quedarse en casa, la familia, dedicarle tiempo a la madre, a los hijos, la esposa si la tiene. En la capital pidieron a las autoridades redoblar la seguridad a fin de reducir a su mínima expresión las actividades delictivas, incluyendo los robos a viviendas, cuyos dueños hayan decidido salir a vacacionar. Es la información que tenemos, retorno con ustedes al estudio. Vladimir, gracias por esos datos y precisamente más adelante conversaremos con un especialista sobre una interesante campaña sobre la prevención de accidentes en la semana mayor. Mientras les externamos la pregunta de Twitter la noche de hoy, en medio de la crisis económica por el alza de productos, ¿cree usted que hay entusiasmo y condiciones para la suerte de Semana Santa? Hashtag opines y en es el que deberán utilizar sus comentarios más adelante. El Banco de Desarrollo y Exportaciones en conjunto con el Colegio Médico y el Ministro de Salud aclaró esta viernes que lo anunciado por el presidente Binader sobre que destinará fondos para las clínicas privadas no es más que un préstamo que se le facilitarán a los doctores para la compra de sus equipos de consultorio y expansión de infraestructura. Señalaron que aquellos galenos que apliquen para el financiamiento deberán como condición aceptar pacientes con seguro SENASA subsidiado. Porque el fondo es un complemento a la política del Estado en el sector salud. Todo lo que va a estar dentro de esta facilitación de préstamo, pues hay equipos, hay dinámica, hay servicios y todo tiene que estar inscrito bajo el régimen subsidiado. Recibir los pacientes que están en régimen subsidiado es una de las categorías más importantes. ¿Qué beneficios recibirán los médicos que apliquen para recibir el préstamo? Esta noche a las 10 les diremos en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega, así que sintonice. Al menos 50 muertos y más de 100 heridos, la mayoría niños, ancianos y mujeres en un ataque de Rusia a una estación de tren de Kramatorsh repleta de civiles que huían del este de Ucrania. La ciudad es clave en la ofensiva rusa para hacerse con la región de Donbass. Dos cohetes alcanzaron una estación en Kramatorsh, una ciudad en la región de Donetsk, donde decenas de personas esperaban ser evacuadas a áreas más seguras, según los ferrocarriles de Ucrania. Las imágenes compartidas por las autoridades en Telegram mostraban cuerpos y sangre en el suelo con maletas y otros equipajes esparcidos por todas partes. Regresamos al país, porque los autobuses de la UNSA trasladarán a los usuarios habituales del teleférico de Santo Domingo sin costo adicional y en el mismo horario, debido a la suspensión del servicio de las telecabinas, para darles un mantenimiento anual programado. La OPRED detalló que el teleférico estará fuera de servicio durante una semana, desde este sábado 9 hasta el domingo 17 de abril. En ese sentido, los autobuses de la UNSA ofrecerán servicio desde las 6 de la mañana hasta las 10.30 de la noche de lunes a viernes, los sábados de 6 de la mañana a 9 de la noche y los domingos y días feriados de 8 de la mañana a 9 de la noche. Hoy es viernes y como de costumbre, pues las calles en la ciudad capital se tienden a tornar, pues, bastante congestionadas, pero para saber cuáles vías debemos evitar, hacemos contacto de inmediato con el capitán Urtecho que nos tiene todos los detalles. Buenas noches, capitán. Gracias, buenas noches, Ginette. Vamos al tránsito. En este momento el 32% de las vías congestionadas. Tenemos un accidente en el kilómetro 106 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo, Cibao. Es un accidente con un vehículo pesado que está semivirado a un lado de la viga. El tránsito está fluyendo sin mayores inconvenientes. Vehículo averiado en la César Nicolás Penson con la verida Máximo Gómez en dirección hacia la 27 de febrero. Otro vehículo averiado en el desnivel de la 27 de febrero con la verida Máximo Gómez transitando hacia la zona oriental y esto genera tapón en dirección oeste-este. Un cuarto vehículo, un tercer vehículo averiado en el elevado de la John F. Kennedy con López de Vega en dirección hacia la avenida Abraham Lincoln. En ese momento la aplicación Waze nos informa que la avenida Hermanas Mirabal está retrasada 18 minutos en dirección hacia Santo Domingo Norte. La avenida Luperón retrasada 23 minutos siendo más intensa a la altura de la Gustavo Mejía Ricard hasta la rotonda de la Plaza de la Bandera. La 27 de febrero en dirección oeste-este está taponada 32 minutos desde la Ortega Set hasta el Túnel de las Américas en dirección oeste-este. La avenida Charles Tegor en este momento retrasada 20 minutos en dirección desde la autopista de San Isidro. La avenida Jacobo Magluta retrasada 27 minutos siendo más intensa a la altura de la avenida Hermanas Mirabal. La prolongación 27 de febrero lenta con 19 minutos siendo más intensa entre la rotonda de la Plaza de la Bandera hasta su llegada a la avenida Isabela Guiaro. La Núñez de Cáceres en este momento está retrasada con sólo 19 minutos más intensa a su llegada a la 27 de febrero. En sentido contrario la Núñez de Cáceres presenta lentitud en la intersección de la John F. Kennedy retrasada 16 minutos. La Winston Churchill 16 minutos al igual que la avenida Abraham Lincoln con sólo 18 minutos transitando desde el malecón hasta la John F. Kennedy. Eso es lo que tenemos volvemos con ustedes al estudio. Capitán muchísimas gracias por esas actualizaciones. Y ustedes recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter S&N 24 horas. Rapidito, de forma ágil y precisa se entera de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Recuerden que mañana, sábado 9 de abril, el grupo S&N estará otra vez en el corazón del pueblo. Esta vez en un operativo médico en el municipio cabecera de la provincia Peravia, hablamos de Baní, al igual que lo hizo a finales del año pasado en Jaina San Cristóbal. En esta ocasión, el operativo se realizará en la escuela Milton Uladislao Lajara Díaz, en la comunidad de fundo de Baní, con el equipo de Noticias S&N, que ya desde hoy los muchachos están todos preparados organizando viaje porque tempranito tomar carretera hacia Baní, junto al presidente del grupo, Fernando Gasbun, y por supuesto la periodista Alicia Ortega. Allá tendrán ustedes médicos especialistas, chequeos oftalmológicos, medicamentos, y mucho más, todo de manera gratuita. Así que mañana, a las 8 de la mañana, todos a darse cita en esta escuela para, por supuesto, recibir las atenciones y compartir con el grupo S&N. Al regreso, empresariado se compromete a intervenir el Parque Enriquillo. El anuncio lo hizo la alcaldesa del distrito. Gracias.